Buenos días, somos del Colegio Orador Efectivo y vamos a hacer la reacción de la UACIER y comprobarla. Yo soy Susana. Yo soy Claudia. Y yo soy Jo. Ahora vamos a prestar 3 gramos de bicarbonato. Muy bien, a continuación vamos a vertir el vinagre echándole aproximadamente 60 ml. Y el bicarbonato. Al globo. Y ahora ponemos el globo la probé. Ahora para comprobar vamos a pesarlo antes y después de la reacción. Ahora vamos a vertir el bicarbonato en el matrán y vamos a comprobar la ley de la UACIER. Y ahora vamos a comprobar cómo pesa lo mismo después de la reacción. Como habéis podido observar, en el experimento que hemos hecho hemos comprobado la ley de la UACIER. Y ahora vamos a realizarla mediante una ecuación. El ácido acético del vinagre reacciona con el bicarbonato de sodio. Obteniendo acetato de sodio. El CO2 es un gas que hemos recogido en un globo para encontrar la ley de la UACIER. El ácido acético de sodio. El ácido acético de sodio. El ácido acético de sodio. El ácido acético. LLB.